Hola, mi nombre es María Ángel Saucedo Salazar y hoy vengo a darles una Feliz Navidad. Navidad, tiempo para compartir, tiempo para amar. Navidad, tiempo para compartir, tiempo para compartir, tiempo para compartir. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divina Navidad! ¡A la familia de Tea! ¡Te deseo a la familia de Tea! Yo le llamo Bobula Kikoa Y me voy a cantar muy listo San Mañino el Camilo Lleré Si bebé, si bebé El Camilo Lleré ¡Feliz Navidad! ¡Un fuerte abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡A todos! Tragedia en Valledupar Hombre que causó heridas con arma traumática a su exsuegra Y a su escuñado se quitó la vida A partir de este martes 29 de diciembre Mayores de 12 años deberán tener esquema de vacunación completa José Luis Sierra fue reelegido Como secretario general del Consejo de Valledupar Asamblea del Cesar fue llamada a sesiones extraordinarias Para escoger contra Lorde Colombia Top 3 por calidad e impacto En proyectos de agrosavia Abren vacantes de empleo en el Cesar para 2022 RDA Noticias habló en exclusiva con Humberto Osorio Botello El único jugador vallenato que le ha marcado gol al Real Madrid Junior Jiménez quiere consolidarse en el fútbol de España RDA Noticias 20 sea Feliz y próspero año nuevo Televidentes de RDA Noticias Que tal tengan todos muy buenas noches Es un placer estar acompañándolos en esta nueva emisión de RDA Y comenzamos de inmediato con el complemento informativo En el barrio 450 años Una familia realmente sufrió una tragedia Tres miembros de ellas sufrieron ataques con arma traumática por parte de un ciudadano Las autoridades están tras la pista de un joven de 23 años Que por poco ocasiona una tragedia familiar Los hechos se presentaron la tarde del martes 28 de diciembre En el barrio Ciudadela 450 años de esta capital Según contó un familiar de las víctimas a RDA Noticias El agresor llegó hasta la vivienda Y ocasionó heridas con arma traumática A su exsuegra A su excuñado Y a su excompañera sentimental Dos de las personas que sufrieron el ataque Recibieron impactos de arma en diferentes partes del cuerpo Y se encuentran fuera de peligro Mientras que la expareja del joven Sufrió un corte en la cabeza propinado con el arma Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos E iniciaron las investigaciones correspondientes Para determinar las causas que condujeron a este acto de intolerancia La familia realizó la respectiva denuncia En contra del responsable Y en las próximas horas Estarán llegando a medicina legal Para ser valorados El mundo necesita profesionales competentes Que respondan a la dinámica actual Por eso en lo que construyo mi proyecto de vida Ahora le doy la bienvenida a nuestra periodista y presentadora Charit Ovalle Quien nos tiene ampliación de esta información Charit, buenas noches Así es Eduardo, buenas noches En las últimas horas se conoció que la persona que cometió este hecho Se quitó la vida en el barrio Francisco Javier De la ciudad de Valledupar Como Anthony Jesús Quintana Borges De 23 años de edad Fue identificado el hombre que hallaron las autoridades Al interior de una vivienda en el barrio Francisco Javier Colgado de una soga Esta persona habría tomado la fatal decisión De quitarse la vida Luego de cometer un acto de intolerancia La tarde del martes En el barrio Ciudadela 450 años de Valledupar Anthony de oficio mensajero Residía en el sector del barrio Divino Niño Y estaba siendo buscado por las autoridades Tras cometer el hecho donde hirió con arma traumática A tres personas De estos Una de las mujeres permanece en unidad de cuidados intensivos Otra víctima fue intervenida quirúrgicamente Mientras que la mujer que era su pareja sentimental Sufrió un corte en la cabeza Y fue dada de alta en las mismas noches del martes José Luis Sierra fue reelegido como secretario general del Consejo de Valledupar El Consejo de Valledupar Relegió este 28 de diciembre a José Luis Sierra Mendoza Como secretario general de la Corporación para la Vigencia del 2022 Este resultado se dio debido a la convocatoria pública de elección Que llevó a cabo la Universidad San Buenaventura de Medellín La cual realizó diferentes etapas Como prueba de conocimiento, valoración de antecedentes académicos Y la entrevista que realiza la Corporación Y posteriormente la materialización de la elección del relevante cargo Del Consejo Municipal de Valledupar Para ocupar dicho puesto también estuvo participando Augusto Atencio Áñez Quien no asistió a la entrevista programada por el Consejo Dando así paso a la reelección del doctor José Luis Sierra Con 19 votos a favor La Asamblea Departamental fue llamada a sesiones extraordinarias Para elegir Contralor General A través del Decreto 186 del 28 de diciembre La Gobernación del Cesar llamó a un nuevo periodo de sesiones extraordinarias A la Asamblea Departamental con el propósito de escoger Contralor Según el mismo decreto establecido por el Gobierno Departamental Las sesiones iniciaron este miércoles 29 de diciembre Y se extenderán hasta el viernes 31 de diciembre Los 11 diputados tendrán que concluir el proceso de elección Del Contralor Departamental a partir de la terna ya establecida Que se conforma por Edgardo Alonso Santiago Arrieta Yomayra Boorquez Araujo y Juan Francisco Villazón Tafur Dentro del cronograma de las sesiones extraordinarias Se espera que la elección del sucesor o sucesora de Delwin Jiménez En el organismo de control fiscal se cumpla el jueves 30 de diciembre En el Renta Noticias una pausa de comerciales Ya regresamos con más información Que Dios en su infinita bondad Bendigue y llene nuestros corazones Con paz y amor en estas fiestas Feliz Año Nuevo Les desea Jesús Suárez Moscote Diputado del Departamento del Cesar Bienvenidos al Gimnasio del Saber Un colegio bilingüe e innovador Lo que hace de nuestros egresados estudiantes altamente competitivos Proporcionamos espacios para la vida, el ser y el hacer Somos un colegio para la familia y la comunidad Ser amigo del campo es reconciliar con la naturaleza Es restaurar, recuperar y conservar el medio ambiente Con cada práctica ganadera Con una ganadería sostenible Incrementamos la biodiversidad Y la captura del CO2 Devolvemos la vida a los suelos Con los sistemas silvopastoriles Y aumentamos la calidad en la producción de leche y carne Amigo del campo colombiano Campaña de Fergan Fondo Nacional del Ganado Y Ministerio de Agricultura Llegó el raspa y listo Son 34 mil millones de pesos en premios Acércate a uno de nuestros puntos autorizados Compra tu raspa y listo Y reclama tu premio al instante Son miles de premios No te quedes sin raspar y ganar El juego que te hará cumplir tus sueños La unidad pediátrica Simón Bolívar crece Se fortalece y amplía sus servicios Una moderna infraestructura dotada con los equipos médicos de última tecnología Para garantizar su salud Personal altamente entrenado para atender sus necesidades Necesidades en urgencias Hospitalización Medicina especializada Exámenes Cirugías UCI Servicio de ambulancias Y mucho más Unidad pediátrica Simón Bolívar Un inmenso compromiso con su salud Guatapurí sobre ruedas Gánate un carro cero kilómetros Por tus compras en Guatapurí Plaza Comercial Participa con tus compras iguales O superiores a 100 mil pesos Regístralas a través de WhatsApp O en el punto de atención Y comienza el 2022 Con carro nuevo Cuando llega la Navidad Fluye el amor Germina la alegría y florece la fraternidad Abracémonos nuevamente Y amémonos como siempre Porque todos tenemos alguien con quien contar La familia Los amigos Cuenta también con nosotros Anímate Disfruta la vida Vive la Navidad Y sueña Porque así lo lograrás Feliz Navidad Y próspero 2022 Del campo hasta tu negocio Disfruta de las mejores naranjas de Armenia Quindío Frescas, dulces, ácidas y jugosas Las consigues en Comercializadora de Naranjas El Cacha Nuestros clientes Nos prefieren Haz tu pedido Al 310-509-6664 O al 313-450-7764 Comercializadora de naranjas El Cacha Al lado de Mercaplaza Estadio Tortas de Mami Te endulzamos la vida Que no falte en tu celebración Tortas de Mami Mmm Todo queda y sabe mejor Cuando disfrutas con Tortas de Mami Su calidad, frescura y buen servicio Hacen que nuestras tortas sean las preferidas Estamos ubicados en las sedes del Sicarare Novena y Clubhouse En la avenida Sierra Nevada Tortas de Mami Cada vez más cerca Más cerca de ti A partir de este miércoles 29 de diciembre Las personas mayores de 12 años Deberán portar el carné Con el esquema de vacunación completo El viceministro de Salud Germán Escobar Anunció este 28 de diciembre Que la población mayor de 12 años Deberá contar con el esquema de vacunación completo El cual está conformado por mínimo dos dosis Esta medida será un requisito exigido Para el ingreso a sitios públicos Tales como bares, parques de diversión Conciertos, cines, discotecas Entre otros lugares de ocio del país Hoy inicia una nueva fase exigiendo el carné de vacunación En la población pediátrica mayor de 12 años Con esquemas completos Recordemos, a final de noviembre se inició Este incentivo a la vacunación Promoviendo presentar el carné de vacunación A lugares de ocio para mayores de 18 años Con al menos una dosis Posteriormente en diciembre De manera progresiva Extendimos esta solicitud A la misma población adulta Con dos dosis o esquemas completos Y hoy inicia para mayores de 12 años Ya la presentación de su carné de vacunación Con esquemas completos El alto funcionario También hizo la invitación Para que las personas se acerquen A los diferentes puntos de vacunación Que están establecidos En todo el territorio nacional Y estar protegidos Contra la variante Que ya ronda el país Y además Disfrutar con cierto nivel De seguridad Las fiestas de fin de año Más de 250 vacantes Abrió el SENA Para el año 2022 En el Cesar Es la recta final Del mes de diciembre El último mes del año Y muchos se preocupan Por lo que les depara el 2022 Pues buenas noticias El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Abrió más de 250 vacantes De empleo Para personas Que hayan finalizado Sus estudios técnicos O tecnológicos Y cuenten con experiencia En los siguientes campos Finanzas y administración Ciencias naturales Aplicadas y relacionadas Salud Ciencias sociales Educación Servicios gubernamentales Y religión Ventas y servicios Explotación primaria Y extractiva Operación de equipos Del transporte Y oficios También procesamiento Fabricación Y ensamble Para acceder A estas vacantes Los interesados Deberán postularse En la Agencia Pública De Empleo Y revisar con detenimiento Los requisitos Intensidad horaria Y salario Que ofrece Cada oportunidad laboral Estas ofertas Se concentran Principalmente En Valledupar Aguachica Chirihuana San Alberto Y San Martín Municipios Ubicados en el Departamento del Cesar Con dos proyectos De AgroSavia Colombia quedó En el top 3 Del eje continental Dos proyectos Dos proyectos De la Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria AgroSavia Recibieron un importante Reconocimiento internacional Por parte de la Iniciativa de Cooperación Coreana para la Alimentación Y la Agricultura En América Latina Ubicando a Colombia En un lugar de privilegio Ante los 10 proyectos Latinoamericanos Financiados por esta Iniciativa Frente a eso Pues nosotros Nos enfocamos Sobre todo En que estos proyectos Que tengan financiación Internacional Realmente Pues como que Cumplan Y que Y que vamos Un paso más allá Hacia la ruta De la excelencia En esta primera Valoración El país ranqueó En el segundo puesto En la categoría Abono Con el proyecto Mejora de la fertilidad Del suelo Por medio del uso De compost Hecho a partir De residuos De estiércol Bovino Y del tercer puesto En la categoría Fríjol Con el proyecto Investigación Sobre la resistencia A la sequía Del fríjol Ejecutados Respectivamente En los centros De investigación Tibaitatá Y Motilonia De Agrosavia Es por eso Que estos dos proyectos El de fertilización Basado en abonos Orgánicos Y el proyecto De fríjol Para sequía Pues están En el top 3 Del eje continental Además Los dos proyectos Recibieron Del reconocimiento Un incentivo Económico Por desempeño Nos ganamos Una bonificación Por ese desempeño Y esa bonificación La vamos a utilizar Para llevar Nuestros mejores materiales En las parcelas En las condiciones De las comunidades Los parámetros Que fueron evaluados Por el financiador Fue el desempeño Científico De los avances En los resultados Obtenidos en el continente Teniendo en cuenta Los criterios De relevancia Eficiencia Credibilidad Eficacia Sostenibilidad Y cooperación En RTA Noticias Llegó el momento De hacer una pausa De comerciales No se despeguen Desde el sistema Integrado De transporte público Colectivo De Valledupar Le apostamos A la sostenibilidad Ambiental Y a la vida Que es sagrada Por eso Con la firma Del Acuerdo Simbólico Para la movilidad Sostenible Por medio Del cual Se fomenta El uso De combustibles Limpios En el set Con 130 Nuevos buses Seguimos dando Pasos agigantados En la consolidación De un sistema De transporte Público Colectivo Sustentable Ven a vivir La magia De la Navidad En Mayales Plaza Comercial Colegio Militar Manuel Murillo Toro Somos una comunidad educativa Con orientación militar Formación integral Y el desarrollo De las áreas Del ser Saber y hacer Con alta calidad De servicio Competentes Comprometidos Con la sociedad Contamos con educación Prescolar Hasta el grado 11 Bachillerato por ciclos Instrucción De tiro deportivo Convenio con la Universidad Popular del Cesar Aquí se está Para tener Y se sale Para chumar Dios Mierda El mundo Necesita profesionales Competentes Que respondan A la dinámica actual Por eso Lo desconstruyo Mi proyecto de vida Nuestro compromiso Es brindarles Las herramientas Para que sean Competentes Ante las exigencias De la dinámica actual Inspirarlos Para que sean Sensibles A las necesidades Del entorno Y a que contribuyan De manera idónea Con el desarrollo Sostenible De la región Llevamos 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 más de 20 años Formando profesionales Para el mundo Somos La universidad Internacional En época de adversidades Siempre debemos Ver oportunidades Por esto Para la familia Mi futuro Es motivo de orgullo Presentar el nacimiento De su centro De distribución Don Campo Donde encontrarás Las frutas y verduras Más frescas Y a los mejores Precios de la región Visítanos Y encontrarás Una completa variedad Excelente calidad Y mucha frescura Don Campo Siempre fresco Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro Programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Apoyada con un talento Humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece durante todo El mes de diciembre A todo el público En general 50% de descuento En todas las consultas Con especialistas Y estudios diagnósticos Y 20% En cirugías Oftalmológicas Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Octalmo Piñeres Clínica Octalmológica Retina y Vitrio 468 kilómetros De vías terciarias Fueron pavimentadas Por el gobierno Otro cultivo De más Avanzar Si sembró Por lo menos Una hectárea De maíz De pronto Sembrar 10 o 5 Cultivar mango Reactivar el campo Cesarense Ha sido un reto Cumplido Gracias al banco De maquinaria Del gobierno Del Cesar Que de norte A sur En terreno Montañoso O plano Con lluvia O sol Ha llegado A zonas rurales De nuestro departamento Para con cada intervención Mejorar la transitabilidad De estas vías Y así Nuestros campesinos Tengan la oportunidad De llevar a las urbes Sus cosechas Con mayor rapidez Y efectividad Esto Es hacerlo mejor Por la productividad De nuestros campos RTA Noticias Habló de manera exclusiva Con el único jugador Vallenato En marcarle gol Al Real Madrid Se trata De Humberto Osorio Botello Solo 7 jugadores Colombianos Aparecen en la lista De futbolistas Que le han marcado gol Al Real Madrid Uno de los más Prestigiosos clubes Del mundo Radamel Falcao García Carlos Baca James Rodríguez Roger Martínez Juan Camilo El Cucho Hernández Luis Fernando Muriel Y el Vallenato Humberto Osorio Botello Conforman la lista La pone con pierna Venestero Rubio Remota Gol 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 de Osorio El zorro Humberto Osorio Botello Conserva en su memoria El momento aquel Cuando su gol Le amargó la fiesta Al Real Madrid En 2014 Marcarle un gol A un grande Como es el Real Madrid El mejor equipo La historia del fútbol Eso te queda marcado Y siempre va a caer La anécdota El recuerdo Fue un partido Muy importante Para nosotros Para ellos también El gol de Botello Siempre será recordado Por los aficionados Del Valladolid El 7 de mayo De 2014 El Cesarense Le dio el empate 1 por 1 Frente Real Madrid Al minuto 85 Lo que significó Un punto de oro Que lo sacó De la zona del descenso Para ese momento Fue algo muy bonito Fue algo muy bonito Para mí Porque Porque te das cuenta Que si puedes marcar O jugar en el exterior De un jugador De Valledupar De no solamente Brillar a nivel Nacional Sino internacional Es el atacante Vallenato De los goles importantes También le dio el título A Santa Fe De la Copa Azurugabán En 2016 Marco el gol Y que vamos Camponero a Azurugabán Y al día siguiente Y eso va a caer Marcado para toda la historia Una tripleta A Boca Juniors Jugando para San Martín De San Juan También se destaca Dentro de sus hazañas Es considerado por muchos Como el mejor jugador De fútbol De Valledupar En toda su historia Aún sigue vigente En el fútbol Y juega para Jorge Wisterman De Bolivia Equipo con el cual Anotó 14 goles En esta temporada Marqué una buena cantidad De goles Terminé de colegio Del equipo En el año Con 14 goles Y eso era Que me dejó Muy contento Su deseo En un futuro Es seguir ligado Al fútbol Por eso Desde ya Adelanta sus estudios Como entrenador Humberto Osorio Botello Es una muestra De disciplina Y ejemplo Para las nuevas generaciones 118 goles 118 goles Anotados hasta el momento En su carrera deportiva 5 títulos En su palmarés Y un botín de oro Como goleador Del fútbol colombiano En 2009 Además de su amplio recorrido Lo acreditan Como el jugador Más importante Que ha dado Valledupar En toda su historia Esta época Es de mucha unión Es de vivir En armonía Es momento De compartir Entender Que todos Construimos ciudad Que vamos en orden Sobrepasando barreras Y entender Que pensamos Siempre en nuestra vida Les deseamos A todos Una feliz Navidad Y próspero Año nuevo Carvajal y Soto Construye un nuevo Y moderno Complejo habitacional En Valledupar Villa Bolivariana 576 apartamentos De 70 metros cuadrados Con subsidio De 36 millones de pesos Separa el tuyo hoy En Carvajal y Soto Y vive con tu familia En un sector De gran proyección Villa Bolivariana Otro proyecto Con sello de calidad Carvajal y Soto Si de verdad Nos quieren No permiten Que juguemos Con pólvora Esto nos causa Mucho daño Porque nos quemamos Las manitas Y la carita Y nos duele mucho Cuídalo Para que pasemos Una feliz navidad Amigos Para estas felices fiestas No manejemos pólvora Eso no es para nosotros El Cesar Se ilumina Sin pólvora En Compasizar IPS Somos más que un equipo técnico De expertos Representamos la confianza Oportunidad Y las mejores experiencias En atención en salud Queremos que en cada rincón Se queden las sonrisas Y momentos De nuestros pacientes Por eso Te invitamos A que construyamos Una nueva historia Juntos Visítanos Y haz parte De esta gran familia Confasesar Confasesar IPS Y herramientas tecnológicas Y herramientas tecnológicas A la vanguardia Tenemos un plan de ampliación Que seguirá Marcando la diferencia En nuestra región Abriendo cada día Nuevos servicios De alta complejidad Con una infraestructura Moderna Y acogedora Nuestro lema es Por el corazón Del valle Ponemos el corazón Por el bienestar De nuestros pacientes Somos El Instituto Cardiovascular Del Cesar Junior Jiménez Es el jugador vallenato Que quiere conquistar A Europa Está militando En el fútbol De cuarta división De España Junior Jiménez Molina Es un jugador vallenato Que quiere consolidarse En el fútbol De España A donde llegó A mediados de 2021 E hizo parte De Mazarrón De la tercera división De ese país En esta temporada El volante creativo De 22 años Jugó y ganó Con la selección Colombia De mini fútbol El mundial De esta disciplina Que se disputó En Ucrania Por estos días Disfruta De un periodo De vacaciones En Valledupar Donde jugó El partido De las estrellas Pero en enero Deberá regresar A Europa Para retornar A trabajos Con su nuevo club FC Benidorm Será el nuevo destino Del jugador Que tuvo paso Por el Valledupar Fútbol Club Y que ganó El concurso Denominado Camino al Gol El cual le valió Para ser fichado Por un equipo Del balompié español Esto ha sido Todo por hoy En RTA Noticias Síganos en todas Nuestras redes sociales En el entretanto Nosotros volveremos Mañana con más noticias Buenas noches Música 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 CC por Antarctica Films Argentina